Es momento de hablar de educación porque en el sector conocido como Vinos se construye el nuevo CDI, un centro que beneficiará a cerca de 300 niños y niñas del municipio. Nos sentimos muy felices porque eso nos va a brindar más beneficios, vamos a poder ampliar la cobertura de nuestros niños. En este momento atendemos 191 niños y con la ampliación serían para 300 niños. Entonces esto va a beneficiar a muchos más niños de nuestro municipio, donde van a tener un espacio más adecuado, aire libre, donde van a poder jugar abiertamente, no van a estar más encerrados en sus salas de desarrollo, entonces van a tener un espacio más ameno. Nos encontramos en el barrio San Vicente, en el predio del municipio donde actualmente opera el Centro de Desarrollo Infantil, Carrusel de los Sueños y en donde la Secretaría de Infraestructura, con la Secretaría de Desarrollo Social y Familia y en cofinanciación con la Gobernación de Antioquia, nos encontramos ejecutando la ampliación de este CDI, donde vamos a tener un edificio con una estructura de tres niveles, en donde el primer nivel será toda la parte técnica, administrativa y de atención a los padres de familia y en los siguientes dos niveles tendremos cinco aulas nuevas de aprendizaje por nivel, cada una de 40 metros cuadrados por aula y donde vamos a tener cerca de 20 niños en el desarrollo para cada una de sus actividades. Ampliaremos la cobertura con este nuevo CDI en más de 200 niños y niñas para nuestro municipio y también haremos unas adecuaciones al CDI actual, donde vamos a organizar una nueva cocina, un nuevo restaurante y unas baterías sanitarias, les vamos a hacer un mantenimiento. Esperamos que el proyecto se culmine satisfactoriamente y que sea de beneficio para toda la comunidad del municipio. Nos encontramos ahora con los preliminares, que es toda la estructura, la cimentación, el movimiento de tierras y bueno, esperamos también que el clima nos ayude y que nos favorezca mucho para todo el desarrollo de las actividades contractuales.